y ya estamos el día de hoy con la preparación de la chicha de guiñapo y cuéntanos qué es lo que hemos hecho primero primero tenemos que hacer hervir agua nosotros vamos a utilizar 20 litros así que si ustedes van a hacer más cantidad o menos ya más o menos tienen que ir calculando y lo estamos haciendo a leña como ustedes pueden ver no porque porque hay muchas personas que dicen que a leña sale mucho mejor la chicha o sale más rico no y también como pueden ver ahí tenemos al grandioso misty que nos acompaña el día de hoy en este vídeo y más aún que estamos en estas fiestas de arequipa claro que sí y también se acerca el día de la chicha no claro que sí el día de la chicha es el primer viernes de agosto así que vamos a ver qué tal sale esta preparación acompáñenos y miren por este lado tengo el maíz morado lamentablemente puede ser que esto no lo encuentren en otros países porque esto crece especialmente mi país y esto le va a dar muchísimo color a la chicha de guiñapo y te estás olvidando que de este maíz morado sale el famoso guiñapo que tenemos aquí que sería el mismo maíz solamente que lo han desgranado y lo han molido ahora está totalmente seco y molido entonces esto es en sí lo que es el ingrediente principal claro este es el ingrediente principal de la chicha entonces esto tenemos que agregarlo cuando el agua está hirviendo y como ahora ya está hirviendo vamos a agregar igualmente bueno el agua ya está hirviendo así que vamos a agregar los demás ingredientes y vamos a comenzar con el guiñapo en total estamos utilizando medio kilo de guiñapo así que ustedes ya vayan calculando depende la cantidad de agua y el siguiente ingrediente sería el maíz morado como les dije eso le va a dar bastante color a esta chicha y la cantidad sería seis unidades medianas esto en sí es lo que le da el colorcito también y por último le vamos a agregar anís bueno este es al gusto en sí si quieren agregarle harto no hay problema hay algunas personas que también le agregan piña no así bueno eso ya va a depender de ustedes si les gusta hacer con piña agréguenle no hay ningún problema o si no también manzana porque le dará un rico sabor si además puede quedar muy bueno ya la creatividad creo que va a depender de ustedes ya está saliendo el olor no si en verdad si se siente bastante y ya lo pintó lo hemos metido y ya lo está pintando bien y aparte de eso la preparación de la chicha de guiñapo es demasiado sencillo que cualquier persona lo puede hacer en casa solamente que como les dijo que el maíz morado es el único ingrediente que se le va a complicar pero lo demás es fácil y por cuánto tiempo tiene que hervir bueno una vez que tú hayas agregado todos los ingredientes esto tiene que hervir aproximadamente media hora de media a 40 minutos bueno un aproximado claro eso es para que los ingredientes suelten su verdadero sabor y la chicha sea mucho más rica exacto bueno vamos a dejarlo a que hierva y nos vemos en un momento miren hace un momento no más agregamos los ingredientes y ya está tomando color si está tomando color así que para todas las personas que son de acá y de perú y que puedan conseguir el maíz morado hagan esta receta porque en serio es demasiado sencilla y les va a gustar bastante a toda la familia nosotros los arequipeños es nuestra bebida bandera bueno gusta bastante en estas fiestas de arequipa no puede faltar la chicha de guiñapo sí o sí y recuerden que el tiempo que tiene que hervir ya con los ingredientes puestos sería de media a 45 minutos más o menos no va a depender si tiene que hervir ese tiempo para que la chicha de guiñapo salga mucho más rica bueno lo dejamos y nos vemos en un momento por aquí ya pasaron los 40 minutos y nuestra chicha ya está lista así que ahora vamos a pasarlo a un recipiente que en esta ocasión es un balde no si miren miren ese color pero recuerden que tenemos que colarlo porque porque como el guiñapo es así en polvo y está molido entonces hay muchos grumos por eso es que tenemos que colar y aparte eso también el anís claro el anís también y lo haremos en este balde sí porque tenemos que hacerlo enfriar y miren cómo nos quedó esta fabulosa chicha de guiñapo bueno ahora tenemos que esperar a que esta chicha enfría por lo menos una hora y luego lo vamos a llevar a la chomba y es ahí donde esta chicha se va a fermentar y luego estaría lista para tomar ahora más o menos cuánto es el tiempo de fermentación se va a demorar aproximadamente una semana cinco días pero de alguna manera natural sin agregarle azúcar sin agregarle concho de esa manera vamos a obtener la chicha de guiñapo de manera natural ok para las personas que quieren madurar más rápido la chicha pues pueden utilizar el concho este es el famoso concho como ustedes verán esta botella está llena de chicha y lo que está sentado aquí es el concho o sea si yo quiero madurar esta chicha más rápido lo que voy a hacer es esperar a que enfríe y luego le agregó todo este concho de esa manera esta chicha va a madurar en sólo dos días sólo agregando en el concho bueno el concho en sí es el que sienta claro la chicha lo que tienen ustedes aquí la chicha es lo que asienta durante los días se queda en la parte de abajo a eso nosotros le llamamos con obviamente digamos si ustedes preparan chicha continuamente van a tener bastante de esto no y concho maduro claro además esto también se usa para el adobo varias personas que es el concho que es el concho pues este es el concho que lo utilizan para el adobo y para otras cosas más no por unas recetas más pero tenemos que esperar a que esto enfríe no se le agrega caliente no tenemos que esperar a que enfríe ese es el truco el secreto como quien dice y ahora les quería comentar en esta chomba nosotros ya tenemos una chicha que hicimos la semana pasada porque queremos mostrar ese resultado ahora vamos a probar la chicha que tenemos aquí que la dejamos la semana anterior porque ustedes saben que no podemos digamos esperar todo ese tiempo no nosotros hemos tenido que hacer la misma preparación pero días anteriores para mostrarles ustedes en el vídeo cómo es que queda así que vamos a chequear para toda esta cantidad de chicha que hicimos le corresponde en medio kilo de azúcar ahora si no les gusta el azúcar pueden agregar otros pero lo recomendable es azúcar en sí porque ese es el sabor natural y luego lo vamos a revolver muy bien ahí mamá nos está enseñando la receta no quiere salir no quiere salir en el vídeo y se grita también quería mandar un saludo a mi mamá bueno nos pasó sus consejos sus tips ella nos dijo que también se le agregaba piña no pero no no pudimos agregarle porque también la piña lo que hace es acelerar esto y hace que se madure mucho más rápido y también se nos puede malograr por eso no le agregamos vamos a ver qué tal está o miren el color y la espuma también espuma esto te indica que la chicha ya está madura no salió 100% y ahora vamos a hacer bien los respectivos vasos por ejemplo tenemos este de litro y ese medio litro tremendos vasos son los respectivos vasos a para que si toman aquí en la equipación a aquellos años el vaso grande lo vendían a un sol y el pequeño a 50 céntimos bueno yo yo pagaría la verdad porque miren tremendo vaso a un sol aparte de los chacareros después de venir de una jornada de trabajo si para las personas de campo que trabajan duro bueno esto se lo tomaban de un solo de uno solo y hasta ahorita sigue la tradición si o no encuentras chicha en cada esquina si bastante bastante así que vamos a probar qué tal está esta bebida que la verdad en serio tiene un olorcito y se ve bien buena a ver mi vida salud mira la espuma no es por nada pero sigue manteniendo el mismo sabor el clásico yo siento ese saborcito de picantería bueno está rico incluso creo que si le damos unos tres días más un poco más fuerte claro como le dijimos nosotros no le hemos agregado nada de concho nada por eso es que ha madurado así en este tiempo pero si obviamente tú le agregas concho va a madurar mucho más rápido más rápido y lo vas a tener en dos días una probadita más estaba riquísimo bueno sin más que decir esta bebida nos quedó buenísima tienen que hacerla bueno las personas que puedan conseguir el maíz morado y si no puedes hacerla cuando vengas de visita aquí a Arequipa siempre en una picantería van a tener esta deliciosa bebida no claro no se pueden ir de acá de Arequipa sin probar la chicha de guiñapo además se acercan las fiestas y la van a encontrar en cualquier lugar si se acercan las fiestas de Arequipa si el corzo y va a estar espectacular y también les quería decir que este primer viernes de agosto es el día de la chicha de guiñapo así que si tienen la oportunidad de venir a Arequipa sí o sí tienen que probarla y tienen que sentir ese sabor verdad así es que para nosotros fue un gusto compartirles esta receta sencilla y si lo hacen como siempre no se olviden de colgar su foto en los comentarios que vamos a estar muy pendientes a eso muy bien ahora sí nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao pero antes le vamos a hacer probar a otras personitas también la chicha de guiñapo y bueno por aquí tengo a mi tía Aurora que vino de visita de Lima y a mi tía María si es que a ellas dos les voy a hacer probar la chicha y que me digan qué tal está a ver que digan la verdad más bien que digan la verdad qué tal está muy rico y está igual que las picanterías que yo he ido a tomar sí o no tía María y con los consejos de mi mami mejor todavía así que ya saben así que ya saben tienen que hacer la chicha sí o sí en casa además como han visto es muy fácil muy fácil de preparar y va a salir estupenda no se la pueden perder y bueno eso sería todo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo ahora sí ahora sí dígan la verdad la chicha la verdad es que no pasa nada con la chicha ¿cómo va a decir eso? va pasando los días se va poniendo más de con la chicha ¿sí? ¿crando? o sea de la de esta pero sí le dice unos días más pero yo le veo que sí está bien muchas gracias y 7 20 31 22 Gracias.